Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lucha Retro con los viudos y antes de comenzar quisiera dar un aviso. En estos días estaremos rifando una máscara de Fishman entre los suscriptores. Para esto tienes que suscribirte al canal y postear en un comentario en el video que quieras el hashtag Soy viudo y que. Esto para localizarlos rápidamente. Yo les estaré avisando cuando salía la rifa. Comenzamos. Hace unos años, Aníbal Jr. en una entrevista con el portal de Más Lucha, daría a conocer una rivalidad con el hijo del solitario que había rebasado los límites del ring y que se llevaba a un plano personal. La curiosidad es que Aníbal mencionaba que esta era una especie de rivalidad heredada, pues Aníbal Sr. y el solitario habían tenido problemas que fueron llevados debajo del cuadrilátero. Según Aníbal Jr. decía que el solitario de alguna forma le había faltado el respeto a su madre y en ese entonces esposa de Aníbal. En un intento de sacar de quicio al luchador de la máscara azul, pues buscaba un enfrentamiento directo con él. El hijo del solitario, por su parte, mencionaba que la rivalidad de los padres se había dado debido a los celos de Aníbal hacia el enmascarado de oro, dada la gran fama y auge que tuvo el luchador dorado. Y es que el solitario se volvió la carta de presentación del bando técnico e incluso se le mencionaba como el sucesor de la fama del santo. La realidad es que buscando información y contrario a lo que mucha gente piensa, aunque muchas veces les tocó hacer pareja, es cierto que Aníbal y el solitario no tenían una buena relación para nada. Aníbal siempre con una mejor técnica que el enmascarado de oro, pero que éste compensaba con una fiereza increíble. Se recuerda cuando integraron a aquella famosa tercia junto al villano tercero, pero que al final se separaron porque sus temperamentos chocaban, además de que surgió un pique entre el cartaginés y el de la dinastía imperial, el villano. Son famosas aquellas anécdotas en las que Aníbal y el solitario solían pelear en vestidores o en el ring a pesar de que estuvieran en la misma esquina. El referee Baby Richard contaba una historia en la arena San Juan Pantitlán, en la cual el soli estaba dando autógrafos y ya terminando el evento pasó Aníbal. Se dijeron algo y comenzaron a jalonearse y alzar la voz, pero sus compañeros los separaron justo a tiempo y al final se retiraron cada quien por su lado. Muy curioso porque esa tarde habían luchado en la misma esquina, siempre dando buenos encuentros como tenían acostumbrados al público. Fue el 29 de junio de 1980 que Aníbal le daba la espalda al bando técnico y se convirtió en un temible rudo, atacando al solitario sobre el ring. Aníbal explicaría después que este cambio de bando se debía a las ganas que tenía de enfrentar al enmascarado de oro. Incluso le declaró a Julio Aguirre de la revista El Halcón en el número 430 del 17 de agosto de 1980 que el solitario siempre se equivocaba en las funciones y que el propio Aníbal y los compañeros tenían que solventarle los errores y que aún así quien siempre se llevaba la gloria era el de la máscara dorada. A Aníbal realmente no le importaba ser rudo o técnico, lo que quería era enfrentar al solitario y demostrarle que era muchísimo mejor que él. Se dieron increíbles encuentros entre ellos. Uno de ellos, aquella lucha de apuestas por un cheque de 10.000 viejos pesos que perdió la furia azul por descalificación. Todo el mundo esperaba entonces la lucha de máscara contra máscara, pero por diversas cuestiones nunca se dio. El solitario fallecía en 1986 y Aníbal perdería su máscara contra máscara año 2000 en 1991, muriendo por el cáncer tres años después. La cosa curiosa es que en la penúltima lucha del solitario haría pareja justamente con su rival Aníbal. Esta lucha de apuestas que no se pudo dar se une a todas aquellas que con el tiempo y con el final de las carreras en activo de las leyendas fueron tomando ese carácter de mítico, porque el resultado queda en la especulación y en el morbo de quienes esperaban con ansias el desenlace de la rivalidad, sin haber un claro ganador aún haciendo esfuerzos. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Síganos en la página, estén muy pendientes del sorteo. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima. Bye.